La propuesta del día de hoy es recorrer la ciudad de Buenos Aires con José María Pechito López al volante de aquel C4 Lounge. ¿Va a ser difícil, más difícil que un WTSC quizás en un circuito, la ciudad acá de Buenos Aires? Está la lluvia, un poquito, pero... Bueno, hay que ver, ¿no? Porque normalmente cuando manejo la autocarrada no hablo tanto. Está bien. A ver qué le dar un poco con el tráfico. Exacto, exacto. Bueno, ¿te parece que vayamos y compartimos la nota con la gente? Dale, vamos. Bueno, a ver, venís de estar unos días en Córdoba. José, ¿cómo vivís allá en Río Tercero? ¿Cómo vivís esos días que tenés muy poquitos en el año, me imagino? Sí, son intensos, porque tratás de hacer y estar con todo el mundo, digamos. ¿Cómo que decís que tendría que haber dos o tres pechitos para repartirse un poco? Pero bueno, con la familia, sobre todo, por supuesto, ¿no? Claro, ¿es tu lugar en el mundo, digamos, Río Tercero? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Córdoba, Río Tercero es... Tengo la suerte de poder conocer muchos lugares y viajar, pero es como que cuando uno llega a su lugar se siente, se siente un poco más, se siente cómodo, no sé, ¿no? Ese es mi lugar en el mundo, ¿sabes? Claro. ¿Qué es lo que más extrañas? Las costumbres, las costumbres, la familia, compartir algún asado, estar con los que uno quiere, ama, por supuesto, eso es lo que más extrañas. Claro, claro, claro. Y cuando estás acá en Buenos Aires, cuando te toca estar acá un par de días y después volver a Europa, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo matas el tiempo acá? No, acá en Buenos Aires es un compromiso normalmente, o sea, tratar de brindarle el tiempo que por ahí no le puedo dar en el año a los medios, a la gente, para un poco, bueno, transmitir lo que uno ha hecho, que bueno, está representando en definitiva el país y compartir un poco, bueno, las alegrías también que uno tuvo. Claro. Bueno, te gustan mucho las películas, ¿verdad? Te gustan los cines. Sí, sí, sí. ¿Peli favorita? ¿O género favorito? Cualquiera. Ajá. Que yo, de las últimas me gustó mucho Batman, el Caballero de la Noche. Sí. De antes, Día de Trueno, ¿no? Ajá. Reconocida con los autos de carrera. Sí. El Origen. Ajá, bien. Estuvo buena. Sí. Me gustan que estuva, digamos, pero esas son las que más me gustaron de este último tiempo. Bien, perfecto. También te gusta jugar a la PC. Te gusta la PlayStation, pero también jueguitos de computadora, ¿no? Juego más al simulador de una computadora, sí. ¿Ah, simulador únicamente? Sí. Ajá, bien. ¿Y juegos de otro tipo? Así de fútbol o de rol? No, no. No tanto. No, no auto, auto. Me lo miento con auto todo el tiempo, ¿no? Ajá. Simulador de cuál, cuál juego, a ver. R-Factor y diferentes modos. Sí. Fórmula 1, lo que sea. Bien. Lo que encuentre por ahí, porque lo que a mí me gusta es correr en internet, con gente de otros lados. Y, bueno, lo que haya mejor, donde más haya gente haya, siempre trato de seguir. Bien. ¿Tu nombre de usuario? ¿Cuál es? Porque por ahí del otro lado, alguien en Tailandia o quizás acá en la barriga jugó contra vos online y no sabía que estaba jugando contra Pechito Loco. Pechito 37. Ah, ok. Listo. Perfecto. Bueno, ya sabe entonces la gente que Pechito 37 es porque está compitiendo con Pechito. Y escuchame, ¿qué circuito más te gusta en el simulador? No, a cualquiera. Ajá. Cualquiera. Normalmente trato de jugar a los que yo voy a correr ese año, como para prenderlos si es que no estuve nunca y, bueno, también porque me sirve como un poco de entrenamiento. Claro. ¿Lográs despejar tu cabeza del trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Sí, sí, soy alguien que cuando, digamos, me concentro mucho en lo que hago cuando estoy en un fin de semana. Sí. Pero cuando estoy no corriendo me aíslo muchísimo, no, no, no. Trato de no pensar mucho en lo que hice o, bueno, tal los momentos que uno tiene. Claro. Pero bueno, no sé, también llego a casa y sigo haciendo cosas y veo automovilismo. Ajá. O sea, es una pasión, disfruto mucho también de alimentarme del automovilismo también. Claro, exacto. A ver, ya yendo al plano deportivo, cuando viniste la primera vez de Europa acá a competir al turismo nacional argentino, por ahí te costó un poco reinsertarte con tus pares, con tus compañeros, ¿no? Muchos hablaban de eso. Cuando volviste a Europa, luego de estar acá, ¿te costó también? No, 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 porque yo viví muchos años y el automovilismo europeo fue el que me formó más que este. Sí. Entonces, como que me sentí muy a gusto y fue menos duro que la última vez que fui a Europa, que era chiquito. Sí. Ya siendo más grande, teniendo más independencia, estar en un equipo como Citroën también, obviamente, ayuda mucho. Entonces, como que la vida es mucho más fácil. ¿Cuánto te sirvió la experiencia en el equipo Renault cuando eras un chico muy joven para entender cómo se maneja una francesa, una marca francesa de primer nivel? No, no, ayudó, ayudó mucho. Sobre todo en los sistemas de trabajo europeos y a ese nivel. En la metodología que tienen los equipos y también el rol un poco que tiene el piloto dentro de un equipo de eso. Cuando vos llegaste a Europa, recién dijiste que eras muy chico, por supuesto, tenías 14 años, ¿no? Bueno, ¿cómo fue llegar? ¿Llegaste a Francia primero? ¿A dónde llegaste? No, cuando eras chiquito a Italia. A Italia, perfecto. ¿A aeropuerto de Roma? Al aeropuerto de Miran, Miran Martensa. ¿Cómo fue pasar de Río Tercero, Córdoba, Argentina, a aquel aeropuerto? ¿Qué pasó cuando llegaste? Contame esas primeras sensaciones. Primero no me llegó a la Bárica. No te puedo creer. No la encontré nunca más. Tuve que andar con un buzo de carrera puesto una semana. No te puedo creer. ¿Y no apareció nunca más? No, no apareció nunca más. ¿Hablabas italiano? No, no, no hablaba italiano. Bien. No, pero uno cuando es chico y tiene un objetivo y ganas y hambre para seguir creciendo. Es como que se te hace todo mucho más fácil. Yo no recuerdo, digamos, momentos malos. Sí, difíciles porque estás lejos. Sí. Y cuando uno es chico y sobre todo con 14, 15 años, uno está acostumbrado a tener la familia en torno todo el tiempo, tener tu vieja que te plancha, te lava, te cocina. Tu viejo que está todo el tiempo detrás tuyo. Entonces aprendes de golpe cosas que a lo mejor hay gente que lo aprende a los 30 años, no sé, a los 25. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso es un poco más, lo más difícil. A ver, doblemos acá en Córdoba. Seguimos, seguimos, seguimos derecho y doblamos ahí el girito de Córdoba. Sorry. Vos me decís Córdoba, acá veas. ¿Te cuesta moverte por Buenos Aires? Ya que estamos hablando. No, no, no. Pero te ubicás, por supuesto. Sí, 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 me ubico, sí, sí. Lo que pasa es que siempre que vengo, vengo para los programas. No, 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 no salgo y recorre mucho tampoco. Claro. Y el tránsito de Buenos Aires? Y uno siendo del interior y de una ciudad chica es lo que más te cuesta. Sí, ¿no? No te vas acostumbrado. Claro. Bueno, pero has vivido en muchísimas partes del mundo. Hoy en día, ¿cómo lo ves? No, la ciudad grande en el mundo es igual o peor. No, no, no. París, por ejemplo, que hubiese ido, es mucho lío también con el tráfico. Claro. Ciudades grandes están, creo que se atura de las autos y se hace difícil. Claro, bueno, y en cuanto a la educación de quien maneja y el peatón, ¿cómo lo ves? No, tienen más educación a la edad. Ajá. Sí, hay un poco más de cultura al volante, respetuoso, se respetan mucho las velocidades, las normas, todo. Claro, bueno. Bueno, volviendo un poco a lo que hablabas hace un rato de tu experiencia, de los primeros días allá, cuando llegaste al hotel, ¿dónde te ubicaste? Un hotel y una casa, ¿dónde fue? Allá en Roma. Sí, en Milán. No, llegué al aeropuerto y en ese momento justo había una carrera, así que nos fuimos directamente a Loanato, que habitaba la carrera esa. Sí. Y de ahí, bueno, me fui a Faenza, a un hotel en los primeros días, después el dueño del equipo donde yo estaba, que era el Tristano, se llamaba Tristano, me llevo a un departamento de él y bueno, ahí estuve. Ajá, bien, perfecto. Bueno, tu primera carrera en Cardi acá fue en Tancacha, ¿puede ser en Córdoba? Sí, la primera carrera fue en Tancacha. Contame, ¿qué pasó en esa carrera? Esa carrera, me acuerdo, corríamos todos medio juntos, no importaba la categoría. Sí. Yo tenía un cartincito de 50 centímetros cúbicos, con jaula, y bueno, me pusieron ahí y largamos, y largué en el medio de toda la jauría, ¿viste? Sí. Y doblé la primera curva y allá fui, me toqué con uno y di dos vueltas en el aire. No, no hice nada, no pasó nada, con la jaula quedé ahí, tiraron en el... en el lado de adentro. Sí. Viste, yo me quedé ahí, estaba cagado. Estaba asustado, ¿no? Sí, estaba metiendo un cagazo, y viene mi viejo corriendo, ¿viste? Y viste, bueno, me ve que estoy bien, ¿viste? Sí. Me dice, che, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Bueno, viste, el cartel no se ha dicho nada. Sí. Bueno, bueno, y dice, ¿qué hace que eres ahí? No, 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 le digo, no, no, pará, pará, pará. Creo que estoy quebrado, me le digo. Y, ¿cómo que estás quebrado? Sí, sí, pará, creo que estoy quebrado, me levanto caminando y me fui. O sea, cero quebradura. Entonces, olvidate. Y bueno, después de ahí tuve como dos años, pero volví a correr porque... ¿Te quedó un poco de miedo? Sí, no, a mi vieja, a mi vieja no quería irse a nada. Sí. Un poco yo me quedó el miedo, entonces... ¿Fue duro para vos vivir la adolescencia fuera de tu casa? Por supuesto, pero ¿es duro la experiencia que tiene que adquirir uno de chico para el automovilismo? Sí, es duro porque dejás un montón de cosas y dejás de hacer lo que hace un chico normal a los 14, 15 años, o 20, o 22. Pero yo si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría porque me parece que... No, no me parece. Estoy convencido que el deporte te forja de una manera muy linda, te ayuda a tener responsabilidades, que a esa edad normalmente un chico chico lo único que piensa es salir de jugar con los amigos. O divertirse, y en ese momento vos, por supuesto, no es que no te gustaría, pero tenés una responsabilidad, hacés un deporte, tenés que respetar horarios, te forjas mucho, te da mucha disciplina, mucho código el deporte. Sí. Es lo que haría yo de nuevo si volviera a nacer y es lo que haría si yo tuviera un hijo, digamos. Claro. ¿Y cómo fue encontrarte ese primer día que te encontraste con el equipo, con Müller y con Loeb? ¿Qué diálogo tuvieron? Y fue... Fue llegar, por supuesto, saludar a todo el mundo. El equipo en ese momento era mucho más frío conmigo porque pensé que durante un equipo de esos, de esa magnitud, han pasado muchos pilotos. Entonces ellos aprenden a... Por ahí, a no... Por ahí ser tan sueltos. Pero igual el recibimiento fue bárbaro y me han hecho sentir... parte del equipo... desde el inicio. Y también Iván y Seb. Me trataron muy bien, la verdad. Hicieron sentir uno más y bueno, obviamente esa manera de haberme recibido... ayudó mucho y creo que también fue fundamental en... como yo comencé el año. Empecé muy bien. Empecé como que si prácticamente hubiera estado corriendo ahí... ya hace un tiempo, ¿no? Bueno, a ver... Te sentiste, por supuesto, que por arriba tuyo estaba Loeb o Müller, vos ponelo en el lugar que quieras. ¿Quién estaba primero que vos? ¿Qué orden jerárquico crees vos que estaba? Y Roeb, un Loeb y Müller, Roeb porque es un... un emblema de Citroën. Sí. Loeb es Citroën, Citroën es Loeb, o sea... Y bueno, Iván, por supuesto, por lo que significa para el WTCC, el último campeón del mundo de la categoría. El piloto de experiencia en la pista. Y bueno, yo, por supuesto, cuando llegué, la verdad, uno se hacía preguntas. Es decir, ¿cuál era mi lugar en el equipo? ¿Para qué uno, como yo, estaba en un equipo ya de estrellas, digamos? ¿Para qué el equipo me quería a mí? Si lo tenía a Loeb y a Müller, que tranquilamente podían ganar el campeonato. Yo no hubiera estado este año, yo no hubiera ganado un Lube. Müller era el campeonato. Claro. Y bueno, obviamente el equipo se encargó rápidamente de mostrarme mi lugar, dándome la confianza, poniéndome en el mismo escalón, en el mismo nivel de esos dos, dándome un auto sumamente competitivo y permitiéndome llegar a la primera carrera, clasificar el primer gana. ¿Cómo fue esa primera carrera? Y fue disfrutar mucho, porque realmente he estado disfrutando del momento, de estar ahí, en un campeonato del mundo nuevamente, en un gran equipo. Y la verdad no sentía mucha presión en ese momento, porque para mí el objetivo era tratar de hacer las cosas bien para poder mantenerme. Y dentro mío yo sabía que yo podía hacer las cosas bien. Y que bien también podía ser estar tercero en el campeonato. Terminar detrás de ellos, porque iba a terminar detrás de dos superpilotos también. O sea, tenía la confianza que con mi experiencia iba a poder lograr eso. Entonces, estaba tranquilo. Y bueno, esa tranquilidad me ayudó a encargar el fin de semana bien, y terminar logrando un resultado que por ahí no esperaba al principio. Que también fue un poco así todo el año, no esperar tanto y fue tanto, y fue mucho, muchísimo, mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Bueno, a ver, cuando vos ganaste el primer campeonato del TC2000 con Honda, le hiciste bajar 9 kilos al Pato Silo. Le hiciste exigir el máximo. Estaba muy ahorita el Pato. Tampoco es culpa mía. ¿Qué pasó con Müller? O con Loeb, porque a ver, primera carrera vos ganás, y dicen, ¿y este muchacho? Yo creo que mucha gente dice que yo acá en Argentina, como que cambio un poco. Por supuesto que uno no llega con el ánimo de cambiar. O sea, realmente uno llega tratando de hacer lo que uno sabe y de la mejor manera posible. Es lo que siempre quería hacer. En el caso del Pato, él estaba haciendo daño en un equipo, yo llegué chico, con mucha hambre, con todo lo europeo, por supuesto uno eleva la vara, digamos. Claro. En el WTC es distinto porque por ahí llegué a un lugar ya donde... Primero, el lugar físicamente está impecable. Sí. No tienen que bajar de kilos, digamos. Sí, claro. Súper profesional. Müller por ahí un poquito. Por ahí un poquito, ¿no? Me parece que si uno ve una foto de Príncipe de Año es la de la última. ¿Está más flaco? Cinco, cinco kilitos de garbaco. Bien, bien, bien. Sos un buen plan nutricional para la gente. La verdad que sí, me podría dedicar a eso. Bueno, pero lo exigiste, lo exigiste bastante. Sí, sí. O sea, como te digo, uno no llega primero ni con el ánimo de hacer sentir nunca mal al ánimo. Ninguno. Solamente ni hacer bajar de peso. O sea, creo que el otro ya depende del otro para la zona. Que si a lo mejor se siente que no está haciendo las cosas como tienen que ser, hace ese tipo de cosas, ¿no? Porque, por supuesto, somos todos competitivos y siempre vas a tratar de estar al 100% tuyo. De no dejar nada o no dar ventaja. No, yo solamente sé llegar y dar el máximo. Ser sumamente profesional porque, sobre todo, todo lo que logré me costó muchísimo. Y he hecho muchos sacrificios para hacerlo. Entonces, por eso, sé lo difícil que es. A ver, eh... Che, qué frío que haces acá, ¿no? ¿Estás friquito? ¿Sabés que en 2005 yo fui al archivo? Fui al archivo y encontré una declaración tuya en 2005 que decía... Espero que las categorías de turismo me lleguen a los 40. Llegó mucho más antes, pero llegó una consideración tuya muy importante en turismo superior, mucho antes de los 40. ¿Qué opinás de esta frase que dijo un joven Pechito López en 2005? Que nunca digas nada porque no sabés lo que la vida te depara. Primero, porque todas las cosas cambian muy rápido. Y, por supuesto, en esa época yo tenía Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Y en ese momento, 2005 todavía, estaba realmente muy bien con el equipo. Y no me imaginaba que podía llegar estando en el 2006, quedar afuera y tenerme que volver a la Argentina. Lo veía como algo muy lejano eso. Esa es la realidad. Pero, en el deporte, en la vida, todo cambia muy rápido. Nunca sabés. Entonces, con 31 años, creo que ya tengo 5 o 6 campeonatos en turismo. Bueno, pero, a ver, ¿te jode a vos hablar todavía de la Fórmula 1? ¿Te molesta? No. No, porque es algo normal. La gente me relaciona mucho con la Fórmula 1. El hecho de haber sido un poco el referente argentino en estos últimos años. La gente como que no quiere perder ese sueño. Pero la realidad es que es cada vez más difícil. Yo tengo 31 años, no soy viejo, pero hoy para la Fórmula 1 sería empezar mucho, de cero, a una edad ya muy difícil. Entonces, bueno, ya lo ve como una etapa, una etapa linda que me ayudó a lograr lo que estoy logrando también hoy. ¿Ves Fórmula 1? Sí, sí, en todas las carreras. ¿Todas las carreras? ¿Pero hubo una etapa que no veías? En un momento estuvo un poco... Ajá. Sentido, digamos. Claro, por supuesto. Pero no, no, pero es una pasión enorme. Disfruto muchísimo cualquier carrera de automóvilismo y la Fórmula 1 la veo siempre. Bien, perfecto. O sea, ese es el dato de Fisiquela. Campeón de TM pasó a Fórmula 1. ¿Eso te marca algo? A prueba mejor. Bueno, pero ¿te marca algo igual? O... Es lo mismo, nunca sabés lo que te puede parar, por eso uno nunca cierra las puertas de nada. A ver, sobrepasaste un montón de desilusiones. Yo creo que por ahí, como vos, no sé si hay otro caso en que tantas veces se pudo dar una situación y no. ¿Cuánto te ayudó forjarte fuera de tu casa en Europa de muy joven? ¿O si hay otro factor que ayudó justamente a forjar tu carácter? Y ayudó mucho, porque me forjó mucho como persona y me robusteció. Me hizo una persona más fuerte, más curtida, como se dice. Y bueno, los golpes, por supuesto, también. Porque lo que no te mata te fortalece y por ahí yo, junto a mi familia, tenemos un estilo... Es siempre intentar ir a buscar desafíos. Sí. Y cuando uno busca desafíos, las cosas no muchas veces salen como uno las planea. Pero como ha tenido cosas malas, como decís vos, yo también creo que me considero un piloto... No por resultado, pero sí por dificultades. Que he vivido mucho más que cualquier otro, porque sé realmente qué es lo que está. Sé, primero, cuál es el sabor de la victoria. De estar en lo más alto, ¿no? Sí. Pero también sé lo que está bien abajo. Entonces, muy difícil y debe haber muy pocos deportistas que tengan esos dos contrastes. Por eso he aprendido a vivir y a disfrutar las cosas mucho más. Con otro ánimo, con otra onda. Tratar de estar siempre bien, contento, siempre con una sonrisa en la cara. O sea, predispuesto a cualquier cosa. Por supuesto, después cuando subo al auto y trabajo, ser responsable y profesional. Claro, claro. ¿Qué es para vos la pole position? Se convirtió primero, cuando yo empecé, era un desastre clasificando mi karting. No siempre fue muy bueno y creo que eso me hizo trabajar un poco más en ese sentido. Y se ha vuelto algo muy especial en mi carrera porque es como que el resto también me etiquetó como... No yo, veo que la gente, inclusive mis rivales, me etiquetan como un velocista nato y como un tipo de pole position. Y yo la verdad que también le doy mucho valor porque para mí siempre digo que... A mí lo que más me gusta es ser rápido. Ajá. Y el que hace la pole position es el más rápido el fin de semana. Sí. Después independientemente si gana o no. Pero correr en auto, estar arriba en un auto de carrera, es ser rápido. Es sacar lo máximo en una vuelta de ese auto, de las gomas, de la puesta a punto, de todo lo que uno pueda, en una vuelta. Eso es la esencia del auto, del automovilismo. Pues por supuesto están las carreras y como dijo Sena una vez, siempre uno va a buscar pasar porque uno está compitiendo y también la esencia es competir. Claro. Entonces, pero la pole es algo especial, sí. Bien. ¿Te consideras un referente? ¿Dónde? En el autobolismo, donde vos quieras, a ver, vos decime. Es difícil, siento que es una pregunta difícil responderla yo, yo creo que eso es algo más que por ahí la gente, mis rivales, el entorno lo puede decir. Yo siento que, digamos, he sido un referente, sí. A nivel internacional, en el automovilismo para los argentinos, porque he sido el último que, digamos, junto con otros más, por supuesto. Sí. Pero he sido, en definitiva, el que más cerca estuvo de la Fórmula 1 en este último tiempo. El que más kilómetros hizo arriba de la Fórmula 1, el que, bueno, por supuesto, también, y se me dio una sonrisa porque no lo puedo obviar. El que logra un campeonato en el mundo después de Fianfagio, después de 57 años. Entonces, por supuesto, eso también te pone en un lugar lindo, ¿no? Porque la gente te, se unifica, todo el mundo se unifica para apoyar porque estás queriendo por la bandera argentina. Claro. Los corredores de uno. Exacto. ¿Y cuáles eran tus referentes? A nivel nacional, por supuesto, de chiquito, de traverso. Bien. Digamos, en el automotismo nacional. Por supuesto, Fangio. No por lo que lo vi, sino porque lo que leí, lo que escuché. Y sí, un poco más por lo que vi, fue Ayrton Senna. Bien. Esos son, digamos, a nivel internacional. Y el máximo, y el máximo de lo mío fue Senna. Después, por supuesto, Fangio. Y Traverso, en ese orden, ¿no? Leí por ahí que siempre te preguntás si sos feliz a vos mismo. ¿Esto es cierto? Sí. Ajá. Sí, porque soy feliz, por supuesto, pero... Iba a ser la gran majul, te iba a preguntar, ¿sos feliz? Sí. Pero bueno, ya me le respondiste vos. Soy muy feliz, soy muy feliz con lo que hago y aprendo a disfrutar todos los días, cada vez más de esto. Lo hago cada vez con más pasión. Y la verdad que me siento una persona súper feliz. Y me lo pregunto todos los días para... Si a lo mejor uno arranca, ¿viste? Uno tiene esos días. Sí. Entonces, me lo pregunto siempre y así... Y ver también un poco lo que he hecho, el recorrido y el lugar que estás. El lugar privilegiado que uno ocupa, porque hay muchísima gente que le gustaría estar. Así que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Una vez dijiste, cuando saliste campeón con Honda en el 2000, recuperé la alegría de correr. A ver, ¿qué significó este campeonato para vos del WTCC? En ese año, en el 2008 creo que fue, por supuesto yo vine muy golpeado de Europa y las ganas por ahí, o por ahí el hecho de no haber perdido un poco ese objetivo principal que me había encaminado todo mi carrera deportiva, que era Fórmula 1, Fórmula 1, todo el tiempo era eso. Estaba en Argentina y no tenía metas realmente, porque de hecho de haber empezado a correr acá y haber empezado a ganar y haber empezado a marcar algún tipo de récord. Digamos, me motivó y empecé a recuperar las ganas, la fuerza para empezar a correr. Y bueno, ahora fue distinto, porque yo llegué muy contento a Europa, digamos. Las ganas están y como dije recién, es como que ahora he encontrado el sabor a otras cosas también y cada vez disfruto más. Entonces, por supuesto, llegué feliz con el regreso y 10 veces más feliz ahora, pero, digamos, estoy en una etapa muy linda en ese sentido. Acá en el parabrisas no va a estar el 37, ¿va a estar el número 1? No sabemos todavía. Ah, ¿estás gestionando algo? Estamos gestionando, lo estamos viendo. Va a depender del equipo, si es por mí dejaría el 37. Bien, ¿dejarías el 37? En el auto, sí. Bien, perfecto. Contale a la gente por qué el 37. El 37, que veo una foto mía en Fórmula Renault en mi primera carrera, me pusieron el 37, me gustó el número, no sé por qué. Sí. Fue un poco de amor a primera vista. Sí. Y lo dejé y traté de tenerlo siempre que pude, lo tuve. Cuando no lo pude usar, estuvo dentro del auto, bueno, después de un par de años ya está en el casco mío. ¿Tuviste el 73 también en un momento? Tuve 73 en el PC a propósito. Bien. Nada, un número que me gustó, la idea de que la gente me relacione con un número, que un número me acompañe durante mi carrera. Y la verdad que juntos hemos logrado un montón de cosas. Creo que en el mayoría de los campeonatos que logré, los logré con el 37. Bien. Tus objetivos, vos sos una persona que ves siempre a mediano y largo plazo, me parece. Por cómo además creciste y siempre con objetivos bien plantados. Más allá de este año, ¿es afianzarte, marcar un apellido en el WTCC o por qué no también emigrar a otra categoría, ya sea de turismo o de otro segmento? Sí, seguir afianzándome. Este año fue fundamental para construir una base porque el desarrollo, la repercusión que tiene el WTCC como campeonato del mundo, FIA, es muy grande. Sí. No puedo aspirar a muchas cosas más, digamos, de ser campeón del mundo dentro del WTCC. Dentro de los autoturismos es el campeonato máximo a nivel mundial, por eso es el campeonato mundial. Por supuesto, los desafíos siempre existen, como dije ya, un montón de grados. Además es una carrera que por ahí me podría dar el gusto de poder hacerla, porque no me ocupa mucho el calendario. El equipo estaría dispuesto a permitírmelo hacer, sin ver cuando no quede ningún conflicto con la marca, con el equipo en sí, no quede un conflicto con el desarrollo mío dentro del WTCC, que es mi objetivo principal. Así que bueno, veremos, veremos. Hoy por hoy no hay nada, pero el futuro es WTCC, seguir en este gran equipo, si se puede seguir hablando de campeonatos. Intentar o empezar a hacer algún tipo de experiencia y base para en el día de mañana poder hacer la carrera de la más fuerte y por qué no tratar de aspirar a ganarla. Eso es algo muy importante que se construye casi día a día o mes a mes, vos ponelo como quieras. ¿Ya empezaste a gestionar algo? Por supuesto el hecho ya de estar de decirlo, el hecho de ya haberlo hablado con el equipo y que ellos me hayan dado el hockey, cambia un montón la cosa y por supuesto estamos todavía a fin de año. Muchas cosas, pero digamos, algo está apareciendo, hay algunas posibilidades, quiero tratar de, por supuesto, agarrar la mejor posibilidad. Exacto, exacto. Bueno, estuvimos recorriendo bastante la ciudad de Buenos Aires, también estuvimos en autopista. Tranquila hoy. Tranquila, tranquilo. Increíble, dimos todas las vueltas de la ciudad. Feriado, hermoso, lo hicimos realmente bastante rápido. Contame las sensaciones a bordo de este C4 Lounge. No, bueno, vos vas al lado, viste, haces cuenta que veníamos, estamos en nuestro living. Sí, totalmente. Citroën como marca, y yo la conozco un poco de antes, pero también ahora mucho más porque estoy involucrado. Primero lo que caracterizó siempre, y seguramente parte de eso tiene mucho que ver por la experiencia en pista que hay y lo que también influye, Citroën Racing, es la suspensión que tiene un Citroën. Es buenísima la suspensión que tiene un Citroën. Yo no la probé en ningún otro auto, es suave, rígida cuando tiene que ser. La verdad es que la suspensión que tiene un auto Citroën es muy buena. Y después la comodidad, porque siempre se caracteriza por tratar y el espíritu de la marca también es tratar de hacer un auto cómodo, ¿no? En lo que son las butacas y la manera para llegar a los botones, la forma de manejar el panel, tratar de simplificar un poco también al que se sube. Claro, exacto. En ese sentido, el C4 Launch es muy bueno, creo que cumple lo que la marca busca y se ha convertido un poco en el caballito de batalla, ¿no? A ver, ¿en Europa te mueves con Citroën también con un Citroën? Sí, tengo un DS5 híbrido. Flojito, ¿eh? Sí, tranquilo. Tranquilo. ¿Y cómo es la conducción híbrida? ¿Cambian algo? No, no, está bueno porque y todo, digamos, un poco, vamos por acá. Vamos por acá. Cambia un poco la manera de que tienen de pensar hoy, sobre todo las fábricas, ¿no? Ajá. De ir a eso hacia lo híbrido, de tratar de conservar la energía y lo hace muy bien en ese sentido. No consume nada, hago 900 kilómetros con un tanque tranquilamente. Es un auto, también al ser, bueno, tiene un motor eléctrico, es 4x4, está bueno también por eso, porque cuando necesitas las cuatro ruedas motriz, podés utilizar el motor siempre y cuando tengas carga en la batería. Y, bueno, para mí yo que vivo en Suiza y nieve mucho en invierno, está bueno. Complicado, ¿no? La gente de Suiza, un quilombo, ¿no? Sí, un desorno es bárbaro, son re poco estructurales. Es aburrido suiza decirme la verdad. No, 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 no es aburrido. No, porque es un país hermoso, vivir muy tranquilo. Sí. Yo viajo mucho, yo no estoy mucho tiempo en casa. Y como soy una persona muy tranquila, también cuando estoy en casa me gusta, me gusta mucho porque estoy en un lugar, yo vivo en un cuadrito que se llama Chavandebois, está a unos 15 kilómetros de Ginebra. Sí. Estoy cerca del aeropuerto, que es fundamental porque viajo muchísimo, estoy a 10 minutos del aeropuerto. Tengo todo, la verdad, tengo todo lo que necesito. Vicky, mi novia, está conmigo. Ajá. Y viendo que también ha sido un soporte muy importante para mí. Sí. Así que, bueno, creo que también el estado de ánimo, como dije por ahí antes, es mío este año, fue fundamental en los rendimientos y los resultados que tuvo. Estamos en un día lluvioso. Bueno, el tránsito hoy, por suerte, nos da una mano. No, no, no. Uy, está complicado eso. Bueno, ya nos acerca unos tips para la gente que está en el otro lado sobre conducción, sobre asfalto mojado. Algunas cosas que tenés en cuenta vos y que está bueno que la gente también lo sepa. Cuando hay poco grip, o sea, en una condición de mojada, por ejemplo, lo más importante es ser suave con todos los movimientos que uno haga en el auto. O sea, me sé volante, frenos, sobre todas las cosas. Sí. Es como que de cierta manera avisarle al auto lo que vas a hacer. No brusco, sino que avisarle que vas a empezar a doblar, lo preparas un poco más al auto porque hay poco grip. Segundo, sobre todo si en una tracción delantera, si uno agarra, por ejemplo, en la ruta un charco de agua, lo importante es no tocar el freno. Bien. Cuando el auto está en ese momento que hace aqua planning. Sí. Y tratar de mantener un poco de acelerador porque la tracción delantera empuja para adelante. No es una tracción trasera que te pueda hacer hacer un trompo. Sino una tracción delantera te va a ayudar a que el auto no entre en trompo y siga adelante. Bien. No sé, no sé, no son algunos tips, creo, fundamentales. Bien. ¿Cuál fue tu primer auto? ¿Primer auto? No me acuerdo, creo que fue un 147. 147, pero vos estabas en dónde? En Córdoba, en Río Tacer. Bien, perfecto. ¿A qué edad? No, a los 15 años, pero en ese momento pasaba que en el pueblo estaban los policías, me saludaban, no sé, no, ¿dónde está? Accesaba, claro, exacto. ¿Y cuándo aprendiste a manejar? A los 11 años. ¿A los 11? ¿Tu viejo te... No, mi abuelo, mi abuelo Alfredo. ¿Tu abuelo Alfredo? Sí, el papá de mi abuelo, de mi mamá. Bueno, para este fin de año levantá la copa a las 12 de la noche, primero de enero. ¿Por qué vas a brindar? Por este gran año. Por este gran año, por las oportunidades que me dio la vida, el automovilismo, el deporte, agradecerle a mi familia. Y brindar por un 2015, ya decir igual, sería fantástico. Sí. Pero bueno, por un 2015 también con... Acá ya, ¿no? Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. Y seguir aprendiendo, seguir estando en Europa y seguir creciendo. ¿Qué consejo le das a aquel José María López que está en Santa Cruz, que está en La Rioja, que está compitiendo en karting o si no está acá en Rabo Mejía y está viendo la nota ahora? ¿Qué consejo le das? Es siempre el mismo. Yo creo que sí hay algo que ha caracterizado mi carrera deportiva y mi vida en lo personal. Han sido un poco los golpes también, no solamente las victorias. Pero lo más importante de eso es el apoyo de la familia y no bajar los brazos. No bajar los brazos, creer de que algo bueno siempre está por venir. Porque por ahí uno puede bajar los brazos y a lo mejor eso estaba ya ahí. O sea, esa es la diferencia de los que bajan los brazos y los que no lo hacen. Que los que bajan los brazos seguramente el éxito estaba a nada y por eso no seguir intentando no lo pudieron lograr. Entonces, seguir siempre intentándolo con mucha fuerza y bueno, también saber que momentos malos van a venir y que son necesarios para aprender a disfrutar de lo que uno tiene y de lo que está viviendo también. Perfecto. Y sí, señores, llegamos al final de esta entrevista mano a mano con el señor campeón mundial del WTSC al volante. Un placer realmente, José. Y muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, fue un placer compartir un poco, como siempre, lo de este año. Bueno, hablamos mucho del pasado también con la gente, con todo el mundo. Así que, un placer. Un gustazo. Muchos éxitos para el 2015. Muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.